Se lo sucede, ¿no? Por ejemplo, el estado de los colores se tenía atrás de un... un penado. El mío. El mío. El mío. El mío. Más me gusta salir porque a ese lado en las calles que están dando vueltas. Están dando vueltas aquí y yendo alentís. Eso es lo mismo, el pobrecito no es que es a mí.